bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de k os traigo hoy otra vez mazo de 120% win rate es decir un mazo que aunque se pueda vender como que es muy bueno no lo es así que tenedlo en cuenta ahora bien como podéis ver es espectacularmente precioso es una five color ramp un mazo de dos de cinco colores que se rampea con mogollón de tierras para jugar hechizos poderosísimos y eso es lo que mola de este mazo además este mazo no solamente es un mazo de estos meme sino que se jugó en el new capena championship formato estándar y que no dio malos resultados así que vamos a dar una oportunidad vamos a probarlo y antes de nada os comento hacemos un pequeño test del mazo os comento las cartas cómo funciona y todo eso cuál es la idea del mazo y debajo del vídeo como siempre en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y probarlo y jugarlo si queréis lleva unas poquitas míticas y raras de hecho no sé cuántas llevará pero a lo mejor lleva 40 o 50 raras y míticas pero bueno si las tenéis es un mazo que merece la pena probar yo creo que vamos a empezar por los hechizos gordos vale la idea es llegar lo antes posible a poder jugar criaturas como coma la serpiente cósmica que es un 6 6 que lo estaba tapando con mi cabezón un 6 6 que pone tokens 33 que se protege que gira permanentes etcétera etcétera no puede ser contra el estado por cierto además uno de los mejores finishes del formato últimamente se ve muy poquito pero sigue siendo igual de bueno luego otra de las criaturas potentes que tenemos el mazo son cuatro copias de titán de la industria que según entra en juego es un 3 por 1 vale porque de las cuatro opciones que tiene eliges 2 además de que te quedas con un 77 alcance arroya por 7 de maná realmente la carta es espectacular está está viendo poquito juego pero porque es difícil de jugar ahora bien los mazos capaces de juntar mucho maná la van a jugar sin ningún tipo de problema como ya hemos visto y sobre todo y lo más destacado llegó ahora del mazo para mi gusto es la guerra con los kami es un hechizo poderosísimo pentacolor cuesta 6 de maná en total que primero exilia permanente luego regresa otro permanente que no sea tierra a la mano del propietario y se descarta una carta y luego por último se convierte en un 6 6 vuela arroya que además devuelve cartas de tu cementerato humano y gana ataque no una carta poderosísima que no ha visto apenas juego es la que es un meme esa es una meme carta o sea es muy poderosa pero claro es tan difícil de jugar cuesta tanto cuesta 6 de maná 5 colores por cierto y como vas a juntar 5 colores la verdad que en este mazo sobre todo con la salida de los nuevos triomas vale por ejemplo oficinas centrales de spara verde blanco azul jardín de hetmi rojo verde blanco zona de entrenamiento de cia tora rojo verde negro todas las tierras modales de doble cara que tenemos que se llaman no las tierras estas las dual lands luego las que entran interesadas a partir de la tercera tierra la verdad que tienes tantísimas tierras actualmente en estándar quedan dos o tres colores que es súper fácil de jugar estas cartas no vale vamos a comentar ahora cómo juegas esos hechizos tan caros esas esa guerra con los kami es grande industria ese coma lo vas a jugar gracias a la el maletín del mensajero que lo importante es que esto es una ficha de tesoro de la mana de cualquier color bueno no es una ficha perdón es un tesoro y dice sacrificar el maletín del mensajero agrega un menor de una de cualquier color de hecho si tienes cinco colores puedes incluso sacrificar el maletín y robar tres cartas que también es muy bueno si si no quieres sacrificarlo para ese maná también tenemos para acelerar maná la ficha de tesoro que pone la fabula del rompe espejos el token 22 tienes éxica diosa del árbol que también da maná de cualquier color a la vez que todas tus criaturas otras legendarias que controles que además tengan vigilancia por ejemplo el propio a nuestro no es legendario que no he dicho nada y el celestus que también da maná de cualquier color así que estos son nuestros aceleradores de maná es un poquillo lento el mazo porque hasta que no juntas esa cantidad de maná pasan unos pocos turnos no bien lo siguiente que lleva el mazo pues ya son herramientas defensivas eficientes véase virote bendito por las llamas que exilia lo cual puede ser importante ausencia fatídica destruye cualquier criatura o planes walker por sólo dos de maná que es brutal ya sé que le das una pista al rival pero bueno compensarás a largo plazo con tu ventaja de cartas que será mucho mayor que la que le has dado al rival y una copia de despoblar para poder eliminar un poquito criaturas del rival captura de los dioses antiguos que además de ser un buen remóvel también es un acelerador de maná y por último batalla de escarcha y fuego que hace cuatro daños a cada criatura y planes walker cuidado que no sean planes que no sean gigantes luego además adivinas tres y luego ya por último vas a robar alguna carta seguramente porque este mazo lleva hechizos de coste 5 o más a casco porro así que te saldrá un mazo muy complejo muy denso mazo que no es bueno de acuerdo pero vamos a intentar sacar alguna victoria con él así que vamos a jugar con él algunas partidas ya sabéis debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y vamos vamos a jugarlo en partida amistosa simplemente pues para porque en rankers no íbamos a ganar ninguna partida así de sencillo en rankers es un mazo que no es muy bueno así que lo jugó alguien en el new cap en a championship en el protour pero ya digo que fue una jugada arriesgada y los resultados también pesado una cosa este mazo no es bueno contra mazos rápidos vale en el protour hay pocos mazos rápidos vale sale el rival no sé cuántas partidas ha salido de las últimas 10 o 20 que he jugado pero a lo mejor ninguna bueno cuatro tierras que entran giradas y tres aceleradores de maná y me la estoy quedando a ver qué tenemos aquí verde blanco azul verde blanco azul verde rojo blanco otra tierra que también entra girada da un poco igual no nos falta el color negro pero tenemos ya los cinco colores con este risco en embrujado clase bardo vale nos enfrentamos a un mazo de clase bardo no tenemos buena mano contra un mazo de clase bardo para qué nos vamos a engañar porque porque no tenemos nada básicamente a ver si conseguimos encontrar algo para poder frenar un poco al rival a ver si no nos mete la criatura este segundo turno si juega a tierra seguro que sí tarnar de acuerdo espera de que no meta otra más menos mal que solamente ha metido una criatura en mesa porque es que ya me estaba yo temiendo lo peor estaba pensando si hacer el maletín para poner un toque en 11 no nos llegaría para hacer esto es una doble maletín podríamos haber hecho también sacrificando uno de los dos maletines por tener los tokens 11 bloqueadores el problema es que él seguramente mira nosotros también llevamos esica y va a deciros posiblemente él también tenga alguna forma de arrollar y no sirvan los tokens 11 efectivamente así es vale pues o robamos algo ya muy bueno o ya hemos perdido no es muy bueno lo que acabamos de robar nos falta un mana para poder jugar la guerra es lo que decía cualquier mazo que salga un poco rápido este mazo no va a poder hacer mucho vale mi plan es el siguiente que no nos mate él este turno vale eso lo primero lo segundo el siguiente turno con la guerra de los kami matar esto que es lo que da a arrollar a sus otras criaturas poder chumbloquear guau pisa también con el goro goro por eso decía mi plan es que al menos este turno no nos mate no voy a bloquear porque arrolla vale o sea no tiene sentido nos mata un token vale matar el kodama del árbol del oeste y que no nos mate igualmente el siguiente turno él a nosotros 4 y 5 9 12 16 me quedo a 1 me quedo a 1 de vida madre mía en el quinto turno es que este mazo es muy lento como estáis viendo ha pasado lo que tenía que pasar no hemos robado ningún removal también es cierto que hemos tenido un poquito más la suerte porque no hemos robado ningún removal y ahora nos queda una vida no suficiente ojo nos ha matado uno de los tokens 1-1 que habría sido lo que necesitábamos para tener triple bloqueador y no perder en el siguiente turno vale tenía dos sombras bueno vamos a hacerlo aunque solo sea por placer por vicio la guerra con los kami le matamos el bicho que daba a arrollar y aún así nos hemos quedado en la muerte bueno así no se puede ganar partidas contra mazos agresivos obviamente a ver yo creo que con que hubiésemos robado un anti criaturas o dos habría sido suficiente para aguantar y a partir de aquí a lo mejor incluso remontar pero evidentemente sale el rival ya os lo había dicho que contra mazos agresivos y rápidos este mazo iba mal pero está diseñado para desenvolverse en un metajuego como es el de un protour en el cual la mayoría de la gente tiende a jugar mid range o control sí que hay mazos agresivos pero hay menos y como luego tienes el banquillo hay segunda y tercera partida pues banquileas todos los anti criaturas del mundo y ya está contra esos pocos mazos agresivos que suele haber vamos a ver si salimos tenemos un poquito de aceleración salí por fin hacía muchísimo tiempo que no salía pero otra vez tenemos una mano que no tiene verde tenemos una mano que no tiene verde y cuyas tierras entran todas giradas voy a hacer mulligan esta mano es bastante mejor que la anterior y o me quito el rompespejos o me quito esika también puedo quitar una tierra voy a quitar una de las tierras la única tierra que tenemos que de blanco es esta así que la voy a conservar me voy a quitar esa verde azul y no tendríamos ninguna que diese azul ni tendríamos el doble verde para esika claro ahora que me doy cuenta así que no tendría sentido voy a quitarme esika vale que cuesta doble verde que si te la matan no da maná tierra gira de primer turno y la fórmula del rompespejos siempre va a hacer cosas te va a poner el token 2-2 si o si te lo matan o no tienes el token 2-2 si te lo matan fuera pero si no te lo matan pones ficha de tesoro luego tienes siempre lo de robar descartar y luego por último siempre te pone el kikiyiki y creo que la guerra con los kami no es legendario puedes copiarlo con kikiyiki mira que lastima me robó un segundo kikiyiki vale nos enfrentamos probablemente a un mazo de ganar vidas de clérigos probablemente así que la ausencia fatídica va a ser importante por eso he jugado tierra blanca enderezada para ver si queremos ya matar su jugada de turno 2 salida agresiva por su parte aquí el problema es si te quieres guardar la ausencia fatídica para matar por ejemplo una valquiria que nos pueda jugar el siguiente turno le voy a matar el 2-1 básicamente para reducir la cantidad de presión que nos puede hacer el rival vale la cantidad de daño que nos puede hacer así reducimos dos daños por turno es cierto que le damos pista pero bueno a partir de aquí lástima el murigan que hemos hecho se va a notar pero bueno yo creo que ahora con las fábulas del rompe espejos nos vamos a recuperar bastante bien el 2-2 puede bloquear a su 1-1 así que ya un ataque menos que no sorprenda que haga ahora catarro brutal o fantasma de oro no fantasma no vale con esto catarro brutal y nos quita esto de en medio vale es mono blanco el mazo del rival y no es de clérigos por cierto porque lleva el rapaz del campo de batalla lleva escolta de los caídos que no son clérigos y tampoco parece que sea un mazo 100% de ganar vidas nos fastidia un poquito pero tampoco es el fin del mundo es una mono blanca agresiva y punto y no sé por qué lleva veterano lunarta porque no parece bueno este también tiene no o sea el mazo del rival no tiene ningún tipo de sentido porque si llevas agujero portátil no tiene sentido combinado con esto porque esto funciona solo con instantáneos o conjuros entonces si llevas anticriaturas no lleves algo que no funciona con la alimentación astuta y ganar vidas tampoco tiene sentido en su mazo por lo cual no le ve mucho sentido a todo esto voy a quitarme el maletín y una tierra porque voy a jugar otra fábula del rompe espejos y robamos tierra y ausencia fatídica que no me parece mal del todo tierra girada segunda fábula del rompe espejos tenemos 17 vidas el mazo del rival no es bueno como estáis viendo y era una monoblanca agresiva que es uno de los peores emparejamientos que nos podemos encontrar pero afortunadamente como no está bien construido puede que tengamos alguna opción todavía de ganar esta partida además hemos salido también lógicamente por nuestra ventaja a ver si os preguntáis por qué me he quitado esto digo para qué quiero el maletín si no tengo nada no tengo ningún hechizo de costa 6 o 7 en mano que quiera jugar prefiero descartarme el acelerador y buscar dichos hechizos porque ya tengo 4 de mana en mesa más una tierra más en mano 5 más la ficha de tesoro del token 6 de mana para el siguiente turno me parecía bastante más inteligente no vamos a bloquear ni nada nos está telegrafiando que tiene algún tipo de instantáneo o de conjuro no, de conjuro no nos está telegrafiando que tiene algún tipo de instantáneo como ese revivificar el mazo del rival es un sinsentido total lleva un montón de temática de ganar vidas pero parece que no la aprovecha bueno, llevará valquiria justa y tiene 27 vidas y eso son malas noticias para nosotros ¿me quiero descartar? sí tenemos verde, blanco, azul negro rojo da igual el color me voy a descartar una tierra que nos sobra otra tierra más atacamos para crear ficha de tesoro y bueno, pues no estamos teniendo toda la suerte porque lo que nos falta ahora es robar algo robar una en guerra con los kami o el el 7-7 el cuesta 7 la criatura verde el titán vamos un coma algo necesitamos robar algo aquí si vuelvo a atacar con la luminante astuta sí la bloquearíamos y la mataríamos en respuesta si hace algo le queda una carta en mano el mazo del rival estáis viendo que es terriblemente malo o sea, no lo digo por criticar a malas lo digo por criticar a buenas o sea, en plan para que os deis cuenta de los fallos de construcción que tiene no tiene sentido jugar encantamientos y artefactos cuando llevas una criatura que se beneficie de otra cosa métete instantáneos o conjuros que hagan estas cosas de alguna manera por ejemplo esto es para dopar pues métete a dopadores instantáneos esto es para matar criaturas pues métete a criaturas instantáneos como por ejemplo esta ausencia fatídica le queda una carta en mano o sea, yo ya sé lo que va a ocurrir y él también debería saberlo que va a jugar ese instantáneo y yo en respuesta le voy a matar la criatura no entiendo por qué no ha atacado con el rapaz del campo de batalla me ha parecido un poco extraño por cierto y a ver si robamos ya algo algún hechizo poderoso este mazo me está pareciendo peor de lo que yo creía yo sabía que no iba a ser muy bueno y tal pero pensaba que haría jugadas poderosas y estoy viendo que le cuesta mucho rampear que le cuesta mucho hacer jugadas realmente contundentes y le cuesta mucho sobre todo llegar vivo al momento clave de la partida que es lo más importante al final nos hemos juntado con un montón de tierras voy a copiar el token para poner más fichas de tesoro y acumular maná para los siguientes turnos lógicamente atacamos con los dos si quiere hacer algún tipo de doble block pues que lo haga esto a largo plazo puede ser un problema pero bueno muy a largo plazo también así bajamos de 27 vidas su total porque puede ser peligroso si lleva Valkiria Justa me imagino que llevará Valkiria Justa o sea ya si no lleva Valkiria Justa su mazo es que sí que no tiene ningún sentido vale decide bloquearnos la ficha que se iba a morir igualmente a final del turno en lugar de matarnos el original vale que le rompemos yo creo que le va a romper la clase clérigo antes que a matarle el rapaz no nada venga le vamos a matar el rapaz le podríamos haber matado antes de atacar también pero si quería bloquear con él tampoco le íbamos a quitar la opción yo me imagino que el rival aquí se va a rendir así que esta partida no la vamos ni a tener en cuenta este mazo no gana y dices no es que no te ha salido nada ya pero claro es que tiene que salirte algo cuando robas cuantas cartas hemos robado en total tampoco muchas 14 cartas pero que en 14 cartas no tengas ni una sola carta potente porque sí el reflejo de Kikiyiki la fábula del rompe espejos es muy buena carta pero necesitas luego algo más es una buena carta para desarrollar tu juego a lo mejor el rival lo que pretendía al bloquear antes era poner unos unos voladores y luego darles más uno más uno con la clase clérigo y ganar de esa manera ya digo que antes ha cometido un fallo aquí muy raro no sé si se ha equivocado ha visto mal las cartas y ha pensado que estará la ficha y ha bloqueado al revés vale vamos a ver si robamos ya por fin algo la captura de los dioses antiguos nos va a dar una tierra de tipo bosque del mazo que puede ser cualquier carta que sea de tipo bosque claro no tiene por qué ser un bosque básico es lo que quiero decir y está vale le pone un contador más uno más uno y aprende vamos a ver qué es lo que aprende me está pareciendo mucho pero de lo que pensaba este mazo a mí ya ya me olía a chamusquina este mazo yo cuando lo vi ya decían oh mira qué mazo más bueno five color ramp es muy poderoso no es el mejor pero está ahí escondido tapadillo y tal vale un remo me da igual la tierra la tierra triple de estas y ya está vale voy a volver a proceder a hacer lo mismo de antes a copiar el token básicamente para acumular fichas de tesoro que es mana que queda acumulado para el futuro no me importa atacar con el kikiyiki y que me lo pueda matar en el bloqueo porque tengo dos kikiyikis para qué quiero dos kikiyikis hombre para copiar dos criaturas pero es que no tengo criaturas buenas que quiera copiar se lo come entero vale vamos a activar la habilidad de esto no sé si merece la pena para ganar vida venga voy a ganar vida como me descarto una carta buena ahora robo descarto obligatoriamente ah puedo no hacerlo no pero lo voy a hacer igualmente eh bien nos hemos quitado un maletín del medio nos hemos quitado un maletín del medio con el celestus es un poco arriesgado no pero hay cartas en el cementerio mejor tener cartas en el cementerio que no en este mazo porque en guerra con los kamir recupera cartas del cementerio así que creo que estaba bien hecho el celestus no madre mía me pongo a jugar un mazo que gana con grandes hechizos poderosos y estamos ganando atacando con tokens los dos por cierto problema reducir a un recuerdo nos va a exiliar si jugamos cualquier permanente nos lo va a exiliar con esta cosa afortunadamente el rival ha sido tan majo que se lo ha gastado en un celestus y nos da un 3-2 de regalo en lugar de esperarse a que juguemos un titán o un coma o una cosa loquísima lo gasta de la forma más tonta posible yo creo que lo ha hecho por las vidas que podríamos ganar con celestus lo ha hecho por eso si aquí pega de 3 nos baja a 12 yo creo que lo ha hecho por eso si vale al menos matamos un borado la peor partida que he jugado en mi vida de mayo os lo juro está siendo lamentable voy a copiar el token 3-2 porque pega 3 en lugar de 2 como los kikiyikis y así hacemos un poquito más de daño salvo que en respuesta nos matase el token entonces ya sería sería una jugada bastante lamentable por nuestra parte pero vamos con un mana blanco no puedo hacer nada voy a matar esto ya en nuestro turno antes de que enderece no vaya a ser que tenga alguna forma de protegerlo o algo por el estilo lo mandamos ya ahí fuera luego con la clase clérigo que iba a activar seguro el siguiente turno ya les iba a dar más uno más uno pero como digo tiene una carta en mano imaginad que pues una carta quede indestructible vale no quiero que me gane atacando con esas voladoras entonces las pegamos 9 ahora y el siguiente turno otra vez lo mismo en un principio o sea es decir nosotros vamos a tardar todavía dos turnos más en ganar la partida así que salvo que robemos una criatura buena si robamos una criatura buena la jugamos y la copiamos con kikiyiki y ganamos la partida siento que este vídeo esté siendo de verdad el peor vídeo que he hecho en mi vida en este canal el peor de todos porque primero traigo un mazo que es malo segundo demuestro que es malo perdiendo la primera partida de una forma humillante y la partida que voy a ganar la voy a ganar de la forma más cutre y triste posible también de la historia esto lo que hacía era reanimar y ganar vidas cuando reanima dicha criatura vale como las criaturas que tienen en cementerio son muy pobres la única que tiene es el rapaz y la iluminante astuta mira como se lleva dopadores instantáneos vínculo vital por cierto no va a cambiar mucho la cosa ah bueno le pone otro contador más uno más uno al subir la clase plérico claro mira lo que tengo te rindes ya por favor ríndete y déjame jugar otra partida menos mal que no me he puesto a jugar esto en ranked en mítico que estoy top 500 de mítico ahí la gente juega bien y juega buenos mazos sobre todo venga un ataque más y ganamos me está pareciendo lamentable el mazo también hay que diréis que mala suerte que estás teniendo mala suerte que no te estás robando nada pero aparte de eso ¿cómo te presentas en un protour con esto? o peor aún ¿cómo grabas un vídeo en youtube diciendo que este mazo es bueno? yo al menos estoy diciendo que es malo nos va a costar otros dos turnos más ganar porque nos quita el token triple agujero portátil y clase clérigo reanima el pájaro y todavía gana dos vidas me imagino que reanimará el pájaro es un uno o dos daña primero a ver que reanima a lo mejor reanima el iluminante pensando bueno si robo instantáneo y todavía tiene una carta que robar extra de la pista de aquí que tenemos no reanima el 2-1 no parece mala opción ¿verdad? no me lo puedo creer celestus voy a activarlo voy a activarlo por las vidas que podemos ganar que son importantes espero no descartarme ahora una carta buena probamos descartamos podría no no lo vale descartar pero lo voy a hacer otra tierra wow vale voy a copiar el kikijiki y voy a atacar con la copia nada más y me guardo un kikijiki para chum bloquear ya su 3-2 si decide atacar con él ¿habéis visto? que genialidad madre mía hay el triple kikijiki en lugar de atacar con los kikijikis lo que tienes que hacer es copiar los kikijikis y atacar con las pichas aún así para evitar riesgos innecesarios bloquearía aquí el rival tiene dos cartas tiene esta y esta y siempre que gane vida pone contadores más uno más uno al final como decía el rival lleva un batiburrillo de combinaciones de estrategias en su mazo que no tienen sentido y que al final no funcionan ¿no? imaginad si el rival o el mazo hubiese sido bueno o hubiese jugado buenas cartas habríamos perdido hace muchísimos turnos no hemos hecho nada en los últimos 10 turnos claro que el rival tampoco por favor lo malo es eso que me ocupe 10 o 15 minutos de vídeo esta partida lamentable creo que tiene un anticriaturas ojo que si nos mata el reflejo de Kikiyiki ataca con esto y pone además también un token 1-1 me podría empezar a preocupar un poco hasta que yo bloqueo se queda el token 1-1 pero bueno pone el token 1-1 vale de acuerdo contábamos con él podría haber activado esta habilidad en cualquier momento del turno después de haber atacado bueno siempre y cuando la escolta de los caídos esté viva aún claro o sea no hacía falta activar esta habilidad antes incluso de que lo bloquease vale lo bueno es que yo creo que haría con el Celestus si robamos otra carta que es mala podemos descartarla y robar y seguramente ya encontremos algo bueno despoblar me lo descarto lo voy a descartar porque sus criaturas no son buenas y tampoco quiero que se muera el Kikiyiki vale ahora sí por fin y además lo podemos copiar y atacar podemos poner ganar 5 vidas y poner un 4-4 lo copiamos con Kikiyiki porque no es legendario afortunadamente y ganamos 5 vidas y ponemos un 4-4 y atacamos con el 7-7 alcance a roya picha que acabamos de poner veis si os hemos robado esto hace 10 turnos pues también es cierto que la partida habría durado 10 turnos menos de hecho hemos tenido doble Kikiyiki mucho rato podríamos haberlo copiado dos veces se queda 2 de vida el rival está como pensando el rival todavía si tiene alguna opción o algo no sé hemos ganado 10 vidas puesto 2-4-4 atacado de 7 y puesto un 7-7 alcance a roya una carta en mano para el rival revivificar cuidado que gana todavía otras 3 vidillas contador más 1-1 no tiene pinta de querer reírse Darth carta Darth carta mecánicos hola lo siento el peor vídeo de la historia del canal lo voy a borrar de hecho nunca lo vais a ver o coséis a likes ahora mismo este vídeo le dais a suscribir lo compartís con todo el mundo o este vídeo no lo subo nunca a youtube ¿vale? nunca lo veréis si no hacéis eso ahora mismo y tiene un 5-6 no me lo puedo creer no me lo puedo creer revivificar postura valerosa ha hecho los dos robos perfectos para poder hacer doble hechizo tenemos doble lock para metarlo para poder hacer doble hechizo poder atacar de una forma a ver podríamos ni bloquear ahora que lo pienso porque estoy bloqueando no sé ni por qué estoy bloqueando no necesitábamos bloquear vale con esto lo que voy a hacer es robar 3 cartas y ahora damos otro turno más no tendría que haber bloqueado no sé por qué he bloqueado simplemente por decirle no puedes pasar pero es que si podía pasar me daba igual que pasase solo quería que esto se acabase ya de una vez ahora cerro una scar ya verás y tenemos que volver a empezar voy a jugar una partida más se ha ido el vídeo a media hora pero es que no hemos jugado nada una primera partida en la cual no hemos podido hacer nada una segunda partida en la que directamente no hemos hecho nada pero también hemos ganado ay dios vamos a jugar una tercera partida venga va lo siento pido disculpas no volverá a pasar este vídeo lo voy a borrar seguro seguro que no lo vais a ver nunca más si lo subo es porque estoy muy desesperado ya porque cuando digo porque cada vez que me pongo a grabar me pasan estas cosas todo el rato me tiro una hora grabando y digo pero ¿dónde está esta hora? si esta hora va a la basura entera porque es así o sea muchos vídeos no los veis por eso porque quedan así son así digo ¿pero cómo voy a subir esto? aunque gane las partidas hay vídeos de haber ganado tres partidas seguidas y decir lo borro no vale y a veces he subido vídeos en los que pierdo las tres o cuatro partes que juego también o sea no soy aquí de andar escondiendo ni mintiendo ni engañando me falta una tercera tierra pero bueno llevamos muchas tierras me la voy a quedar ya veréis como ahora nos robamos tierras bueno quizás el doble celestus podríamos haber hecho mulligan es como mulligan a seis tener dos celestus porque es legendario sí ya me estoy arrepintiendo de quedarme esta mano tendríamos que haber hecho mulligan otra vez como en la partida anterior el rival se lo está pensando si se queda no se queda la mano salimos nosotros por cierto ¿no? no pasa todos los días lo mismo el rival no está ni conectado y este vídeo sí que acaba en el cubo de la basura sí sí que está tierra girada y tocad madera para que en los dos próximos robos venga al menos una tierra el mazo lleva muchas tierras la probabilidad de robar tierras alta pero no es del 100% a ver qué nos quita en función de lo que nos quita nos podemos hacer una idea de qué mazo juega taquenuma quiere decir que lleva criaturas y planeswalkers si no no merece la pena llevarlo pero vamos qué mazo no lleva criaturas o planeswalkers vale bien pues ya estaría ya tenemos la tercera tierra ya nos permite jugar esika de hecho porque además esta tierra da verde y tenemos otro verde lo único que nos faltaría es el maná blanco por cierto no lo he comentado se me olvidó decirlo todo el rato esika la jugaste acelerador pero también puedes llegar a jugar el puente prismático que no lo he comentado de hecho vamos a ir a por el puente prismático ahora que me doy cuenta hacemos celestus en el tercer turno y puente prismático en el cuarto sí 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 como no he caído en esa o sea todo el rato he estado pensando en jugar esika y tal por la aceleración de maná pero es que el puente prismático te gana la partida ya el rival no puede hacer nada es permanente no es criatura o planeswalker lo que busca el puente prismático no sé qué hace el rival maná coacción primero para quedarse la mano ya también ha estado un minuto haciéndonos perder el tiempo y ahora maná coacción no hago nada vale entonces tercer turno hacemos celestus y si robamos también la cuarta tierra en los próximos robos que ya la hemos robado vale voy a repasar los colores que tenemos tenemos azul rojo negro verde blanco vale el blanco de aquí entonces el siguiente turno podemos hacer puente prismático se ha descartado un veredicto de las sombras lleva removals parece que es una dimir de control probablemente el mazo del rival pero de temática de juntar 5 cartas en el cementerio puede ser es una dimir de control si es tocad madera porque como era el rival como era el rival lleve horadar el hechizo me bajo de magic vale no tenía horadar el hechizo porque tenía una isla enderezada y digo la única carta que nos podría rugir esto sería un horadar el hechizo ya perdido vale porque el puente prismático ya gana solo la partida puente prismático de cuarto turno la verdad es que el mazo ahora que lo pienso mola más es más fácil ir a puentes prismáticos o sea a intentar hacer puentes prismáticos de tercero o cuarto turno y con el puente prismático hemos sacado una esica ay dios me veo en la obligación de hacer de noche el mundo vamos a descartarnos este celestus que nos sobra vale en vista de que hemos robado un coma voy a jugar otra mana verde y el siguiente turno jugamos coma desde la mano más el permanente bueno criatura o planeswalker que ponga el puente prismático directamente en juego al rival podría rendirse bueno es una esper mira es esper de control puedo llevar a dios el adiós nos quitaría todo bueno el adiós simplemente reiniciaría un poco la partida ay sí ahora sí no llevaba a dios porque si hubiese llevado a dios es que el adiós daba la o sea el adiós limpiaba la mesa o sea adiós exilia criaturas artefactos y encantamientos habría barrido la mesa completamente y ya no se habría ganado seguramente pero evidentemente no lo lleva porque si lo hubiese llevado se habría esperado no se habría rendido yo habría puesto aquí el 4-4 supongo y el escudo sobre el titán porque lo que sí seguro lleva es remover al masivo como por ejemplo ruinascar o algo así bueno al final hemos ganado una partida con puente prismático de cuarto turno que eso mola muchísimo y en el en el sexto turno titán de la industria que tampoco es ninguna jugada lo que es mazo malísimo no me ha gustado nada ni siquiera me he divertido jugándolo yo soy sincero ya lo sabéis cuando traigo un mazo y me parece que es bueno o divertido o competente o barato lo comento yo comento las virtudes pero también los defectos de los mazos este mazo no me ha gustado en absoluto pensaba que iba a ser mucho mucho mejor prometía mucho y luego al final no me ha gustado en absoluto el rival es que no ha hecho nada aquí nos ha dejado hacer básicamente y aún así tampoco te creas que hemos bueno a ver si hemos hecho cosas bueno nada más espero que el vídeo no me ha gustado